Carlos Arguiñano, 75 años, no pierde oportunidad para sacar a relucir su buen humor y también sus secretos de cocina. En una reciente entrevista que compartió en, y ahora son soles, explicó cómo lidia con uno de los desafíos más comunes a la hora de preparar un plato. Muchos pensarán que al chef profesional con sus años de experiencia no se le quema la comida. Pero resulta que le ocurre con la misma frecuencia que le puede pasar al común de sus televidentes. La diferencia, la actitud que toma en estos casos. Carlos Arguiñano lo maneja con humor, discreción y elegancia. Así se lo hizo saber a son soles ónega en el encuentro televisivo. Luego de que ella le preguntara, ¿Nunca se te han pegado las lentejas? Momento en el que reveló su estrategia para esos casos. Cuando huelo a quemado me hago el loco y me pongo a cantar. Le doy la vuelta y nadie se entera. A mí también se me pega la comida. Que nadie piense lo contrario. Confesó la pareja de Luís y Amestoy, quien una vez más demostró su sencillez y humildad. El empresario también explicó que no siempre le sale todo como esperaba, pero que no hace de eso un problema. Simplemente opta por repetir el procedimiento, aprovechando que se trata de un programa grabado. Comillas. Un fallito lo puedo aguantar, pero no se puede presentar. Yo estoy enseñando a la gente cómo cocinar las cosas. No puedo decir, cortamos aquí, volvemos y sacamos otro kilo de lenteja, reconoció. El compañero sentimental de Luís y Amestoy ha compartido muchos de sus trucos de cocina en su programa televisivo. Ha dado sus secretos para preparar la salsa boloñesa, para lograr champiñones en su punto, para elegir los puerros, para escoger las castañas, entre otros. En sus libros o recetarios también deja algunos guiños para que el arte culinario esté al alcance de todos. ¡Gracias!